Buenos días. Hola, buenos días. Paco. Estoy en Bádenas. Bádenas, un pueblecito de Teruel. Pero que bien bonito, yo lo conocía y es realmente precioso. Muy bonito. Y los habitantes, encantadores. Y los habitantes, más, bueno, y la compañía, yo creo que aquí la veo de lo más entretenida, de lo más amena, y también está fenomenal. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo se llama usted? Loli. Loli. Eva. Eva. Ignacio. Ignacio. Alejandro. Alejandro. Pero antes de empezar esta pequeña charla, me da que no sois de aquí, de turolenses. No, no, no. A ver, ¿qué hacéis aquí? El acento nos delata. Sí. Si eres de Teruel, habéis elegido esta zona tan preciosa y concretamente este pueblo. A ver, Loli, empezamos por ti. Evidentemente, por lo bonita que es. Por lo bonita que es. A mí me encantó el cielo. El cielo, por la tarde, cuando empieza a anochecer, tiene un encanto especial. Eso me enamoró de Bádena, entre otras cosas. Pero tú eres curioso porque vienes a Barcelona. Yo soy de Córdoba. Sí, la época de la emigración de Andalucía. Bueno, de Andalucía y del resto de España también, que allí hay de todo. Nos vinimos con la familia y hasta hace diez años estuvimos en Barcelona. Y decidimos, como dice Nacho, que ya estábamos cansados de las ciudades grandes y queríamos buscar tranquilidad. Que cuando ya te jubilas, es una faceta que ya el ajetreo de la ciudad lo deja un poquito al margen. Hay otras prioridades. Y para nosotros la prioridad era estar en un sitio tranquilo, rodeado de naturaleza y disfrutar. Y los vecinos, hasta que no llegas aquí, compras la casa, no los conoces. Pero acertamos al cien por cien. Con todo, en su conjunto. Y va. ¿Y tu caso qué es? Porque soy de Barcelona, el origen. Igual que el de Loli es de Barcelona. Sí. Nosotros somos de un pueblo de la provincia de Barcelona, que se llama Corvera de Llobregat. No es ciudad. Podemos decir que somos un poquito afortunados. Estamos rodeados de naturaleza también, pero la ciudad la tenemos vista a 20 kilómetros. Entonces, también buscábamos un lugar más tranquilo para estar y para vivir. Ya estamos pensando en vivir aquí. Pero eso se hace por casualidad. O sea, vienes un día, pasas por aquí, ¿alguien te lo dice, te lo recomienda? Esto fue una búsqueda activa de seis años por pueblos pequeños de España. Empezamos por Cataluña, vimos que aquello era imposible. Tampoco desconectábamos de lo que queríamos. Nosotros queríamos encontrar otra esencia, ¿no? Que ya tenemos casa en Cataluña, quiero decir. Y, bueno, fuimos incluso a León a buscar casa. También un pueblo súper pequeño, Villamanín. Una de las aldeas de Villamanín. Hemos pasado por Cantabria, hemos pasado... Bueno, nos hemos dedicado durante seis años a recorrer pueblos. Y el que nos ha robado el corazón fue este. Me estás hablando en plural. Sí, porque... Porque Ignacio... Yo soy Ignacio, Ignacio. Eres cómplice, al menos. Tienes esta intención, al ver otros intereses. Es una locura compartida. Una locura compartida, qué bonito. Y es el buscar la esencia, buscar otros principios activos. Que no el... No sé, me parece la ciudad todo superfluo. Yo soy de Barcelona, bueno, vivimos en Corbera y Llobregada, pero soy nació en Barcelona, Barcelona. En el centro de Barcelona. Pero me parece todo muy superfluo. Necesitábamos esta esencia, esta sencillez y a la vez la complejidad, ¿no? La complejidad de estímulos que hay aquí. A mí, para mí son fundamentales. Yo soy quizá un romántico, ¿eh? Y aquí, pues bueno, todo me... Lo veo todo como arte. Todo, las casas, el contorno de las montañas, el río que tenemos. Es increíble. Y es un bonita que viene alguna vez y dice... Pues qué aburrido, el pueblo. Pero, ¿qué tenéis aquí? O sea, ¿tú qué le dirías? Yo le diría que es posible, que claro, que son sentimientos. Y evidentemente, para gustos colores, cada uno pues tiene unas inquietudes. Para lo que a mí me es plácido y me complace. Y además, me siento una persona muy afortunada, otra persona puede ser que no lo entienda. Bienvenido sea todo el mundo que quiera entenderlo y que quiera compartirlo. Yo, esto es un oasis. Después de ver meseta por allí, meseta por allí, cuando subes a esta espina dorsal de la cordillera del sistema ibérico y llegas a esto y dices, ostras, yo cuando di la vuelta por ese bosque de pino negro que hay por ahí y di la vuelta aquí, digo, ¿esto qué es? Y después de haber visto, como ella ha comentado, el norte, haber estado por muchos lugares, pues ya está. Nos impregnamos de aquí, de la esencia. Y luego, bueno, la riqueza que hemos encontrado de personas aquí ha sido increíble. Esto es una joya, esto es una joya. Eso es fundamental. Alejandro, creo que además tú tienes algunas características más especiales, algún interés que haga un poco más para allá. Sí. A ver, cuéntame. Yo participo de todo lo que aquí nos han comentado ellos y, bueno, soy hijo de mi madre, yo... Eres hijo de Loli. De Loli. Y, bueno, y esta aventura también, por decirlo así, a mí me satisface muchísimo. Y además, bueno, yo tengo intención, me gustaría ponerme a... Yo hago pinturas, tampoco soy profesional de la pintura, pero sí que hago pintura y disfruto con ello. Y creo que en los tiempos que ahora vivimos, bueno, lo siento como un proyecto muy mío, el volver a una pintura de paisajes, de naturaleza. Y, bueno, esto lo hará muchísima gente, pero a mí me ha tocado ahora mismo. Y yo venía de hacer otro tipo de tareas, de estudios, muy relacionados con ordenador, con dibujo, pero de otro cariz. Y entonces, pues, creo que el entorno que hay aquí y todas las vivencias que te pueden dar no tienen ni punto de comparación con una vida estimulante en la ciudad. Pero fíjate, ahora estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en Bádenas, que esto es estupendo y demás. Cuando estamos en Bádenas, un día de esos de frío, terrible y demás, ya estamos en Barcelona. Cuando estás en Barcelona, ¿qué echas en falta de Bádenas? Cuando estás en Bádenas, ¿qué echas en falta de Barcelona? Yo no he hecho en falta de Barcelona. Nada vez menos. Yo me voy llorando cuando me quise. Tengo que volver ahora y por dos años. O sea, creo que todos los fines de semana retrocedéis, coges el coche, prácticamente todos, y al trabajo. Llorando, llorando. Sí, podemos, sí, sí. Si lo hacemos así, es bueno. Como mínimo tenemos dos días de alivio. De alivio. Sí, es alivio. Para el recargar pila. Una de las formas de efectuar un gran registro de Bádenas es apagar cualquier equipo, cualquier cosa que sea una fuente de sonido, y sencillamente oír el entorno. El silencio. Los pájaros. Yo vivo en una casa, en Corvera y Obregán. Vivimos en la montaña, somos afortunados. No hemos venido por casa. Casa ya tenemos. Pero a pesar de estar en el bosque, a pesar de estar en la montaña, no conseguimos estos registros, pero nunca, ni un domingo por la tarde. Esa contradicción que hace la gente. Oigo el silencio. Exacto. Es curioso, parece una contradicción. Sí, no, no, pero es así. Se puede defender esa teoría. Es un silencio relativo. Y por la noche, los días que la fuente está echeando agua, oyes el sonido del agua, oyes el sonido de los pájaros, la aves cuando pasan, el vuelo, es increíble. Oye, vamos a ver, ¿en qué trabajas? ¿Lo puedo preguntar? Sí, yo soy psicólogo. ¿Perdón? Soy psicólogo. ¿Soy psicólogo? Y trabajo como psicólogo, psicólogo sanitario. Y además doy clases para personal de enfermería. Ah, perfecto. Eva. Yo soy psicóloga y trabajo en la universidad. Estoy como profesora de máster de psicología y a la par estoy haciendo un doctorado en ciencias biomédicas y salud pública. ¿La más joven de la reunión? La más joven. He sido administrativa, trabajaba en Telefónica y poco más, toda la vida trabajando. Nos prejubilaron porque era la política que éramos una plantilla muy extensa. Y llegó la política de las prejubilaciones y Telefónica, como ya dejó de ser monopolio, pues sobraron personal. Evidentemente doy gracias porque he vivido muy bien, he estado muy a gusto en mi trabajo, que cuando trabajaba no la tenía. Entonces compramos esta casa. Y todo lo que ha dicho Ignacio y Eva, y mi hijo me apuntó totalmente. Alejandro, ¿y cuando vas a Barcelona, a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy profesional autónomo haciendo diseño de moda 3D ahora mismo. Desde hace unos años para acá. Yo estudié diseño de moda hace mucho tiempo. Luego me, digamos, cambié un poco de tercio y me puse a estudiar ilustración y estuve trabajando como ilustrador para animación una temporada. Y, bueno, pues un poco de eso es a lo que me dedico. Esta idea que habéis tenido vosotros de decir, bueno, dejo las ramblas que se crean para otros. Me vengo aquí a esta plazuela, al lado de esta iglesia. ¿Piensas que puede continuar, que puede ser algo más o menos que, a propósito de vuestra profesión, vosotros que lo calculáis un poco dentro del ser humano, allá donde están los rincones, que puede ser una tendencia, pero puede haber, es una tendencia que puede ser, que viene con el tiempo o ha venido por una casualidad quizá de la pandemia? Hay más factores. La pandemia ha influido. Ha sido el detonante. Ha influido. La gente busca espacios, busca naturaleza, pero yo creo que también hay una tendencia a descolapsarse, ¿no? De lo que son las tecnologías, el ruido, y profesiones como la nuestra, que tenemos una parte que podemos teletrabajar. Estamos deseando engancharnos a que haya los medios para poder trabajar aquí. Ahí viene una de las preguntas. Yo que, bueno, con Convive tu pueblo, que estoy recorriendo, bueno, pues todos los pueblos del... O sea, no sé, son 500 o 500 pueblos de España, precisamente de estas características, claro, hay pueblos tremendamente atractivos, preciosos, como es el caso donde estamos. Pero claro, dices, yo puedo teletrabajar, pero resulta que tienes una cobertura que tardas media hora en conectarte y se te va la cobertura. A veces, pasa en muchísimos pueblos, tienes que irte al monte a ver si das vueltas allí con el... Con el ayuntamiento. A veces, o nos juntamos todos debajo del ayuntamiento, que es uno que tiene wifi. Sí. En fin, si no tienes coche, pues tendrás que estar mendigando por ahí un coche. Y si te pones malo, bueno, pues a lo mejor tienes suerte y hay un pueblo cerca, pero puedes tener problemas. ¿Cuándo se puede... si se pudiera solucionar ahora, que parece que tanto se habla, que tanto se habla de la España rural... Exacto. ¿Crees que puede haber alguna posibilidad? Es fundamental. Hombre, yo creo que si se pone en ganar se puede haber las posibilidades. Evidentemente, a nivel político se puede organizar todo para que podamos tener estas redes conectadas. De hecho, aquí tenemos la fibra óptica a la puerta, pero la tenemos a la puerta ya hace dos años. Está sin acabar de cerrarse la red. Y esto nos daría muchísimas más posibilidades para repoblar estas zonas. Facilitaría a personas como nosotros el poder venir aquí y poder trabajar. Yo mismo, hoy me voy a Barcelona. No me iría si pudiera tener esa posibilidad. Pido favores. Y aquí, gracias a que estamos en un núcleo tan pequeño y tan humanizado, tan humanizado, ojo con lo de humanizado, he conseguido que muchas veces me permiten me dar las llaves del ayuntamiento y yo trabajo. Y esto fue lo primero que cuando llegué aquí, me dijeron, ¿dónde hay una red wifi, por favor? Porque así no me tengo que ir mañana y tal. Y dije, no, aquí al ayuntamiento. Entras, la llave del ayuntamiento y entras ahí en el ayuntamiento. Fue increíble. Pero claro, esto no puedes estar siempre tirando de este recurso, ¿no? Lo que necesitamos es un recurso propio. Parece que ahora se va a zanjar, pero realmente tendría que ser una propuesta política. Las autoridades deberían. Claro, porque es que dices, bueno, yo estoy en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Ciudad Real, no sé. Y agarro el móvil y funciono. Agarro internet y procuro funcionar. Pero claro, si estoy aquí, soy un ciudadano normal y corriente, y se supone que tengo los mismos derechos. Debería, debería. Al menos deberes sí que los tengo. Lo que pasa es que los derechos a veces se plantean series dudas. Oye, hay muchos términos que se definen ahora mismo para calificar estos pueblos con estas características. A ver, ¿cuál elegí vosotros? Pues mira, la España vacía, España vaciada, España despoblada, España olvidada, España abandonada. ¿Con qué os queráis? Yo con la abandonada. Porque realmente se hubieran querido los políticos. Creo que no estaría ni tan vaciada. Y lo que dice Nacho, el factor servicio es muy importante en un sitio pequeño. Porque evidentemente es que hasta para comprar una botella de aceite te tienes que ir a Calamocha o a algún pueblo cercano, medianamente cerca, para poder comprarla. Y a nivel sanitario, ahora me han comentado que viene el médico cada 15 días. Evidentemente tenemos Calamocha, que hay un ambulatorio grande que por lo visto funciona bastante bien. Me comentó, me comentaste tú ayer. Y luego está Zaragoza, que para los que vivimos en Barcelona, Zaragoza es un paseo. Para los de aquí les parece lajísimo. Pero 100 kilómetros y mayoritariamente es autovía, pues lo tenemos como recurso, tenemos una gran ciudad cerca. Porque Zaragoza ya es una ciudad pequeña, pero que tiene todos los servicios. Pero que hacen falta más servicios, evidentemente. Y las tecnologías. Yo no me atrevo a calificar despoblada, porque creo que sí que hay cierta tendencia, personas como nosotros, que buscan esa esencia, ese valor añadido que no tenemos en la ciudad. O sea, yo creo que depende mucho de los equipos humanos, políticos, de cada municipio básico, que sea de cada municipio y después del entorno. Yo lo primero que me sorprendió de este pueblo, más allá de lo bonito que es y de la gente, es cómo con tan pocas personas se había hecho tanto. O sea, aquí hay parques que no los hay en poblaciones con 20.000 habitantes. Aquí hay unas instalaciones, un cuidado por las cosas, que es increíble. O sea, yo hemos visitado muchísimos pueblos antes de llegar a esto. Y nos sorprendió muy gratamente el cariño, el amor que se tenía por este pueblo, la misma gente que lo estaba gestionando. Y bueno, tenemos un alcalde que, claro, es que es el que no se está a ser dedicado... No es un alcalde que viene de familia, por lo que tengo entendido. Sí, 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 sí. O sea, que son de generación. Sí, 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 sí. Sí, 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 la familia. Por eso se mantiene bien. Yo digo abandonada, entre comillas. Sí, sí. Es que abandonada a nivel político. Es que como se habla tanto de unas expresiones de las otras, a veces se utiliza de alguna manera un poco intencionada una a la otra. Entonces, por eso lo preguntaba. Yo a nivel político, a nivel humano, lo que dice Eva, este pueblo está así porque ellos han querido mantenerlo así. Si no este pueblo sin ellos, es que estaría abandonado. Lo que pasa es que ellos tienen un efecto techo importante, porque a veces hablando con él, bueno, debería decirlo él, ¿no? Pero me ha mostrado el efecto techo hasta donde, por ejemplo, el recurso que comentaba ahora de la fibra óptica. Él ya no puede hacer más movimientos. Entonces, o sea, aquí la partida de ajedrez ha quedado limitada, aquí el máster es el que debe de mover la siguiente ficha. Y eso es, por eso, lo de vaciada, vaciada. Yo creo que ha sido vaciado, de alguna manera, de forma directa, además. Sabemos que cuando no damos recursos a algo, cuando no hay posibilidad, cuando cortamos el aire, cortamos la energía, esto no puede funcionar. Tendemos a aglomerarnos en las grandes ciudades porque tienen todos los recursos ahí a mano y a la vista. Y claro, esto es muy difícil, todos estos territorios repoblarlos si no hay estos mínimos recursos. Porque las personas, sí que bien es cierto que las personas que buscamos esta solitud, y por cierto, nosotros no es el caso de la pandemia, ya que nosotros llevamos años. Yo vengo del mundo del alpinismo y la escalada, ya que hay que no practico, pero vengo del mundo, he viajado un poquito por ahí, por algunos países, para ir a hacer cositas, ¿no? Y entonces, es una cosa, es un deseo que he tenido siempre de vivir en el monte. O sea, es algo que me gusta y soy adicto a ello, o sea, lo llevo en mi ADN. Entonces, venir aquí para mí ha sido, bueno, ha sido tremendo, ni en el mejor de mis sueños, me lo hubiera imaginado. O sea, es el lugar para mí ideal, pero claro, esto me lo complica. Yo no me tengo que ir, me tengo que ir ahora, a la 1 me tengo que ir para poder llegar allí por el tema de los recursos. Bueno, te hace una pregunta. ¿Tenéis hijos? Sí, sí, tenemos cinco y bueno. No tengo que ser una curiosidad, tiene un fin la pregunta. ¿Qué opinan vuestros hijos del pueblo? Pues mira, la más pequeña, la de 14 años, que es la que está ahora aquí, que se ha quedado en casa haciendo las bolsas para la vuelta, está encantada. Va a hacer 15, sí. Ahí ya llevamos dos vagando por aquí, por estos lugares y realmente ella está encantada. Además, se ha mimetizado muy bien, le gusta el sitio, le motiva el decir, vamos a Bádenas en casa, el fin de semana que yo puedo librar, que puedo escaparme esa franja horaria, para ella es, bueno, ella es felicidad en la cara, le diría en los ojos. Y a mí, pues yo cuando la veo me encanta, me encanta. El resto de los chavales, bueno, les ha pillado la cosa un poco más mayores, ya sabes. Es que claro, son una franja de edad que van desde los 18 hasta los 30, pues lo tenemos todas las edades repartidas. Y están parejas, buscando... Trabajos, les ligan mucho. ¿Yetos tenéis? No, hasta ahora. Tenemos una cuna en la casa, pero no. Es una cuna, lo tenemos que ayudar. Sí, que la heredamos de los antiguos y estamos a ver, pero todavía no. ¿Y qué opinas? Yo creo que es un compendio, es un compendio de todo lo que han hecho. Y sí que para mí, yo me quedaba, estaba pensando mientras lo hablaban, que me quedo con el concepto de olvidado. Pero creo que se está olvidando, se está olvidando por todos, todos estamos participando de ese olvido porque... Porque el tipo de vida que tenemos, o sea, nuestra pecera ahora mismo es otra. No es el tipo de vida que había hace 200 o 100 años. Y como nuestro entorno es otro y nuestras referencias son otras, al final ni te imaginas el poder vivir aquí como se vivía. Aquí antes, ¿cómo podía vivir gente, 400 personas en este pueblo, a mil metros de altura? O sea, eran autosuficientes. Esa es la autosuficiencia de la que hablan, la sostenibilidad. Eso era sostenible. El tipo de vida de ahora no es sostenible, pues porque es un tipo de vida fomentando el enriquecimiento y el dinero. Hay trabajo en las ciudades, ¿por qué? Porque hay empresas que se enriquecen. Bueno, ahí entraríamos en una cuestión ya de sistema. Pero es que es eso, eso es un poco lo que ocurre. Que no hay sistema y que el sistema antes, que era el que proporcionaba a los propios habitantes, hacía que el pueblo viviera, pues ahora mismo está destruido y para poder vivir necesitas subsistir a nivel individual. No es una cuestión de colectivo. Entonces, la España olvidada por todos. Es el olvido por todos y el no pedir que quienes tienen que recordar esas cosas no se pongan a ello. Y tengamos que ser todos... Pero bueno... Lo que no os he preguntado, y también es importante para alguien que quiere elegir vivir en un pueblo, ¿Tenéis algún antecedente, algún familiares que hayan sido agricultores, ganaderos en algún pueblo? No. Nada. Esos genes vienen y se sabe de dónde. Yo, por ejemplo, en mi caso, tanto mi padre como mi madre fomentaban... Bueno, ellos han sido también de la montaña, entonces no era alpidismo lo que hacían, pero bueno, estaban en eso. Sobre todo mi madre, que era realmente asombroso que una mujer en aquellos entonces, que tenía ahora 87 años, ahora 88 este año, pues el que perteneciera a la Unión Excursionista de Cataluña, y que ella saliera a hacer montaña y a hacer días por ahí, a hacer rutas... Y esta inquietud que ella tiene, que no sé de dónde le debe venir, pero de alguna forma, pues claro, ¿qué pasó? Imagínate un crío con cinco años que se lo lleva a un pueblo de Soria, Espejón, en la Soria Verde, y la Soria Verde es justo como esto, con el límite, con la meseta, y no teníamos familias allí, nada, y empieza este crío a descubrir que viene de una urbe, Barcelona, de un barrio complejo, y empieza a ver que hay vacas, la gente deja las puertas de las casas abiertas, y empieza a descubrir un mundo que me parecía irreal, o sea, estaba deseando que llegara todo el año para pasar ese mes allí, de tal forma que me creó la necesidad de ir allí, de ir allí, de pasar y pasar, y de aquellas tierras estos lodos, ¿no? O sea, de ahí viene el... Bueno, yo creo que he visto que Alejandro, y Alejandro y su madre, y Loli, están haciendo sus pinitos, tienen ahí una huerta, vamos, que se la están trabajando por la mañana, si está a primera hora, vamos, que debe tener una producción ahí para todo el año, pues yo os he visto... Sí, sí, si hubiera podido sembrar, sí. Yo me gustaría, me gustaría, me gustaría perderse el tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que estar aquí presente. Bueno, lleno que no teneros más. Un sueño, vamos a ver, imaginemos, estamos aquí, año 2023, ¿verdad? Vamos a ponerle 20, 30 años más. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ser... Estamos todos aquí todavía. 75 años. ¿Cómo están estos pueblos? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo... A más, a menos, tenéis vuestros hijos, vuestros nietos viviendo ya aquí, se ha recuperado, alguien ha inventado una fórmula, un sistema, no se va a poner aquí una gran superficie, evidentemente, pero alguien puede inventar algo para poder mantenerlos o sencillamente como algunas personas mantienen y dicen, mira, a esto le quedan cuatro días, 30 años, decirme vuestra experiencia, o sea, vuestra experiencia desde vuestro punto de vista, en ese potencial sueño, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Yo en la medida de lo posible intentaré trabajar porque aquí se vuelve otra vez a hacer producción propia, por ejemplo, la miel, el queso de oveja, tenemos mil cabezas de ganado, de ovejas, ha habido hasta mil quinientas, y toda esa producción vuelve a ponerse otra vez en marcha. Habíamos tenido un molino, dos molinos, perdón, dos molinos de agua, están ya los molinos de ríos, que vuelva otra vez a haber artesanía, que vuelva a haber producción propia, que está claro, este queso elaborado de manera manual no va a poder tener el precio de otros quesos que vienen importados, que no va a poder hacer la competencia en cuanto a precio, en cuanto a calidad, no tendrá parangón. Entonces irá para ese producto de calidad, ese producto de primera línea, de primera franja. Yo mi fantasía, ya que me has preguntado, dice, vamos a fantasear, es que yo creo que eso ocurrirá, pero que el desarrollo, el desarrollo en cuanto a la población, espero que sea sostenible, que se desarrolle lo suficiente como para que funcione todo este tipo de industria, de industria propia, artesanal, pero que a la vez no salga mucho más de la población, porque los recursos son los que son, tenemos el agua que viene de un manantial, el río tiene el agua que tiene, es un río que tiene la grandeza de que ni baja ni sube de agua, lo mismo si llueve mucho, llueve poco, siempre está echando el mismo agua, tiene que ver con aquellas montañas que tenemos de 1500 ahí, pero esto, claro, tiene unos límites y se ha de sostener, entonces lo único que sí que es verdad que en lugar de venir de fuera y tener que venir de fuera, porque yo, claro, mi recurso no lo consigo aquí, lo consigo trabajando en la provincia, en Cataluña, entonces me gustaría, mi recurso, conseguirlo de aquí, yo de hecho tengo algún proyecto para la zona que pasa por ahí, que pasa por esta cosa, pero estamos fantaseando, me has permitido. No, bueno, una ilusión, exacto. La fantasía lo único que tiene es que tiene la posibilidad de convertirse en realidad, el problema es no tener fantasías. Esta casa aquí que tenemos, esto fue una fantasía, de una noche de verano. ¿La habéis restaurado? Estamos en ello, porque tenemos dos. Bueno, bueno, esta casa que estoy, que es la de Loli y la de Alejandro, es auténtica, tiene el sabor, el sabor a añejo, sabor a pueblo, incluso algunos muebles que tenéis, esa vajilla que he visto por ahí, que también... Me encantan, riquísimo. Esto es una preciosidad, no tiene nombre. A mí me encanta esta chimenea. No creo que haya una así del pueblo. Ahora no estaba así cuando la compramos, ¿eh? Claro, es que... Evidentemente me lo han trabajado y llevado muchos años. Para poner una... Si además de todo esto, cuando alguien quiere recuperar aquellas autoridades, que les correspondan, tuvieran, digamos, la bondad, entre comillas, de ayudarte, de hacerte una mano, en vez de ponerte convenientes, decir, hombre, ya que va usted a restaurar la casa, ya va a mantener en su esencia, pues vamos a echarle una mano, vamos a facilitarle permiso, licencia. Cosas que a veces no suceden. Aquí eso no lo sufrimos tanto, porque lo que dice Nacho, al ser tan pequeño, somos como una familia, entonces todos nos ayudamos mutuamente. Sí, pero vamos a quitar porque tiene... Y el alcalde... El alcalde, por ejemplo, es porque me están diciendo, es cómplice, colaborador... Es una pasada. Es una monada de personalidad. Pues ahora lo vamos a conocer también, ¿eh? Ajá, sí. Pues Loli, Eva, Ignacio, Alejandro, pues muchas gracias, os entretengo más, tenéis que aprovechar el día porque dentro de un ratito tenéis que coger carretera a Barcelona y no pillar ese bendito atasco de todos los fines de semana. Pues gracias a ti. Ha sido un placer poder decir que registres y que hagan estar bien en el trabajo. Pues sí, gracias. Gracias.